¡Baretto! Porque el amor de una madre nunca se olvida Pero canta con sentimiento la renovación musical Cuando era un niño junto a mi madre Su lindo rostro acariciaba Su lindo rostro acariciaba No tengo madre, ni tengo a nadie Ni a quien contarle mis soledades Ni a quien contarle mis soledades No tengo madre, ni tengo padre Ni a quien contarle mis tristes penas Ni a quien contarle mis tristes penas De tumba en tumba busco a mi madre De tumba en tumba busco a mi madre Y no la encuentro para mí un dolor Y no la encuentro para mí un dolor Y para mi mamita querida Dije a Marlene Tu hijo querido te lo canta J.C. Solo en mis sueños veo a mi madre Solo en mis sueños veo a mi madre Cuando despierto ella no está Cuando despierto ella no está Yo en vano y solo me dejo el cielo Yo en vano y solo me dejo el cielo Y por consuelo esta soledad Y por consuelo esta soledad ¡Pareto! ¡Pareto! Y ya no voy a sufrir más Por una mujer que mal me ha pagado ¡Pareto! ¡Pareto! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué llorar Su amor es como el tuyo Viene y va ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si tú ya no me quieres ¿Para qué esperar? Sufrirás y llorarás Cuando ya remedio no hay Cuando ya remedio no hay Pero si te digo yo Que nunca me olvidarás Que nunca me olvidarás Pero si te digo yo Que nunca me olvidarás Y se me olvidarás Y se ve el sabor Y se ve el sabor Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Algún día Nos volveremos a ver Bye, bye 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 Gracias por ver el video